Hola de nuevo, amigos del canal, seguimos con nuestro ciclo de sagas. Empezamos por Star Wars, nos ocupó nueve vídeos, evidentemente, finiquitado. El universo creado por George Lucas, nos adentramos en otra saga, en una que nos encanta, que teníamos muchísimas ganas de traer, así que hoy empezamos con nueva saga, empezamos con Regreso al Futuro, con Isar Valles y Dani Ruiz, en la Guardia del Titán. Teníamos tantas ganas de cambiar de registro que hemos cambiado de director, hemos cambiado de actores, hemos cambiado de productoras, hemos cambiado de guionista, hemos cambiado de compositor, pero no hemos cambiado de productor ejecutivo, porque por ahí estaba una tal Catherine Kennedy como productora ejecutiva, pero bueno, no es lo mismo, ni mucho menos no metía la mano, porque ahí para meter la mano estaba Bob Gale, que además era guionista junto a Robert Zemeckis, de esta película, que yo no sé si estaban muy seguros de lo que estaban haciendo cuando escribían el guión, pero se ha convertido en una de las mejores películas de la historia, una de las más entrañables y como diremos una y otra vez, con uno de los elencos más achuchables de la historia del cine. Y es que esta película se basa en algunas cuestiones principales, pero hablando del elenco, sin duda uno de los puntales sobre los que pivota es en esa química absoluta y maravillosa entre Doc Brown y entre Marty McFly, que se han convertido por derecho propio ya desde el inicio, ya desde la salida de esta primera película, de este regreso al futuro, en dos de los iconos cinematográficos más importantes de la historia. Ya sabéis que esto es algo que nosotros valoramos mucho. Cómo se integra una película en la cultura popular y regreso al futuro, amigos y amigas, se lo ha ganado por derecho propio, es reconocible, es un producto fantástico, daría posteriormente para dos continuaciones que estarían seguramente a la altura, o por lo menos redondeando, una trilogía magnífica. En esta ocasión lo que vamos a ver es ese enredo que lía el bueno de Doc Brown con sus viajes en el tiempo y ese viaje literal y metafórico de Marty McFly, que viaja al pasado para deshacer un entuerto de la hostia que acaba con la muerte del propio Doc Brown. Una película que dura 117 minutos, menos de dos horas, eso, aunque hay gente que cree que no, eso también da puntos positivos a una película. ¿Y por qué? Porque está muy bien contada, está muy bien hecha y porque en el principio de la película te presenta no uno, que parece que te presente uno, que es al señor Marty McFly, sino a dos personajes porque previamente has tenido todo un travelling de una cámara paseándose por dentro de una casa, viendo recortes de periódicos, viendo invenciones, viendo relojes y que evidentemente también te están presentando a Doc Emmett Brown. Esa escena es maravillosa y gracias a esa escena, pues Marty McFly se convirtió en uno de los personajes más queridos cuando hicimos esa votación de los personajes más famosos, más queridos, que más recordamos en nuestra memoria, que vivimos en Twitter. Ganó, evidentemente, el villano por antonomasia como era Darth Vader, pero ahí también teníamos a Marty McFly y tendremos también alguno que ganó en las próximas salas. Ahora mismo, con el señor Marty McFly, con esa entrada maravillosa que nos enseña lo que le gusta, nos enseña que le gustan los monopatines en una pequeña escena, nos enseña que le gusta tocar la guitarra, que la toca muy bien y que vuela por los aires. Cuando la toca, depende de si usa los pedazos de inventos de Doc Emmett Brown y a partir de ahí, pues rápidamente nos muestran la trama con una cosa que a mí me encanta, que es que los malos son los libios. Sí, señor, se hace mención explícita a eso cuando se habla del plutonio, el uranio desaparecido, que ha sido el bueno de Ben Brown, el personaje interpretado maravillosamente por Christopher Lloyd, el que se ha hecho con él para poder hacer viajes en el tiempo y además, estando totalmente seguro de la condición de su viaje y del éxito de su experimento, dice no lo voy a probar conmigo, lo voy a probar con mi perro. ¡Ay, Doc, eres un campeón! Representa perfectamente esa figura arquetípica del científico loco, de buen corazón en este caso, y un Marty McFly que hace de amigo y que además, como decís ya, nos presenta la película de forma maravillosa y que se ve en ese entuerto de viajar 30 años al pasado, del 85 al 55, para no desaparecer, para salvar a Emmett Brown, para hacer que sus padres se enamoren y que él pueda ser concebido. Evidentemente, marcaría también un punto interesante o ahondaría en un punto interesante en cuanto a lo que son viajes en el tiempo y paradojas temporales. Luego esto se ha ido desmontando, sabemos que tiene lagunas por todas partes, pero en la película funciona de forma maravillosa. Y también creo que el recurso de meter a un personaje actual en un momento que no es el suyo, en este caso en el pasado, sacarlo de su entorno, sacarlo de su rutina, sacarlo de todos sus puntos de referencia, lo hace tremendamente divertido, como decíamos antes también, porque las interpretaciones son una maravilla. Hay algunas escenas que son míticas, que son icónicas, algunos elementos también, el propio DeLorean, el propio DeLorean se ha convertido en icono. Otro personaje, el condensador de fluzo, todo eso. Pero hay una que siempre nos gusta destacar cuando hablamos de Regreso al Futuro y es la buena de la madre de Marty McFly, enamorándose de quien no toca. Ahí Robert Zemeckis estuvo fino, porque era una cuestión realmente muy turbia, lo que planteaba, y pasó por ella con cierta elegancia. Sí, sí, bueno, hay varias cosas, y el padre también siendo un guayer, pasan cositas que seguramente hoy en día no pasarían los filtros de la moral, porque estamos con el corseguen, al llegar hasta aquí, pero afortunadamente en aquella época, en 1985, la gente era mucho más libre de moral, dispersa, y nos pudo dar una película maravillosa como esta, que al final es lo que tú comentas, es una película de enredos, Marty McFly viaja al pasado, 30 años al pasado, y provoca o desprovoca que no haya un accidente en el cual el padre de su madre, de su abuelo, tenía que atropellar a su padre, y como no lo hace, no es él quien finalmente recibe la ayuda como enfermera de su madre, sino que es él mismo. Me lo he explicado fatal, pero como habéis visto todos la película, no pasa nada. A partir de aquí, lo que tú comentabas, sí que es cierto que a nivel teórico, físico, y todo lo que tú quieras, de viajes en el tiempo, no funciona, ni de coña, pero lo que siempre hablamos, en coherencia, sí, y la película es coherente, con sus propias... Con sus normas. Fuerzas físicas, con sus propias normas de la física y de los viajes en el tiempo. Marty McFly ha impedido que sus padres se conozcan, impedirá que sus padres se casen, e impedirá que sus padres tengan hijos, con lo cual tiene una foto donde sus dos hermanos empiezan a desaparecer y el último en desaparecer será él. Tiene que conseguir por todos los medios que finalmente su padre y su madre se enamoren y su madre no siga enamorada de Levi Strauss, que es una cosa de estas que también son maravillosas, porque si tú comentas que las películas, cuando sobrepasan la cultura pop y se quedan en nuestro imaginario cultural, es una maravilla cuando esas películas utilizan el propio imaginario para hablar de Darth Vader, para hablar de Levi Strauss, para todas estas cosas, pues a mí también me parece una comunión fantástica de películas. Lo hemos visto muchas veces en el UCM repetido, pero a lo mejor esta fue una de las primeras. Indudablemente, y además, como decimos, yo tengo la sensación cuando la veo que fue una de esas tormentas perfectas, luego habría algún problemilla más, sobre todo con Crispin Glover, que bueno, se subió un poquito a la parra parece ser, pero en esta película concreta brilla la dirección, brilla el guión, la comunión entre los actores y las actrices es fantástica, la química que hay entre Christopher Lloyd y el bueno de Michael J. Fox es perfecta, la película tiene un pulso, un ritmo, una narrativa, todo funciona en Regreso al Futuro. Luego veríamos que funciona toda la trilogía, que no es fácil, pero en esta película también planteaba seguramente algo que no era tan novedoso, pero sí desde un prisma muy novedoso e incluía una cantidad de elementos fantásticos, de aventuras, un sentido del humor magnífico, el hecho ese de retroceder en el tiempo, que siempre parece que nos hace un poquito más de gracia meternos en una época que no es la contemporánea. Todo funciona en Regreso al Futuro y hace que esas 117 minutos se pasen volando y como decíais Dan, esa concreción y esa capacidad entre comillas de sintetizar y de contar a la perfección lo que quieres contar es un acierto, porque seguramente si le añadieras una hora de metraje que estará rodado a Regreso al Futuro para hacer más explicaciones, para decir cosas más tochas y tal, no harías una película mejor, harías una película peor, sin duda alguna, porque el ritmo que tiene esta película hace que se pase muchísimo más rápido sin necesidad de redundar en un montón de ideas, de teorías, etcétera, que insisto, seguramente estén también rodadas, por lo menos en partes de Marty y sobre todo de Doc. Pues que además te lo explica todo y es una maravilla, pero fijarse en los pequeños detalles, porque cuando Doc McBrown, y Sofie Joy, que está delante del DeLorean, dice, hostia, por primera vez voy a poder usar este DeLorean, recuerdo cuando me di ese golpe en la cabeza y eso luego lo usa Marty McFly para convencer a Doc McBrown del pasado, de que realmente él viene del futuro, ¿no? Todos estos pequeños detalles que rápidamente te explican lo que es 1,21 gigovatios y tú recuerdas que estaban dando los papeles para arreglar el reloj de la torre, el pueblo, el reloj de la torre, todo también se convierte en un personaje, todo es necesario, incluso el chaval este que barre el bar, que al final le dice, oye, pues tú eres el alcalde, oh sí, yo podría ser alcalde, es espectacular como lo bien hilada y lo bien hecha que está todo, comentabas tú que luego funcionará también en las películas siguientes de la trilogía pero es que además funciona como trilogía, ya lo veremos en el directo y se retroalimenta como trilogía que eso me parece lo más interesante y que incluso despunta más allá de lo que sería nuestra trilogía queridísima, la original de la guerra de las galaxias que funciona muy bien, se cohesiona muy bien pero está incluso se retroalimenta. Y además tiene otra cosa importante en una película así de aventurillas y es que aquí no hay necesidad de introducir conceptos tochos ni historias morales ni éticas, aquí el Marty McFly es lo que es, es un chaval un poco gamberrete pero es bueno y Doc también y el malo que es el señor Tannen es un cabronazo y lo detestas desde el primer segundo que sale en pantalla acosando al pobre padre de Marty McFly que es un poco en fin apocado exactamente hay alguien McFly pero verás yo pensé que como no se tienen que entregar hasta hola hola hay alguien en casa otra de las cosas que se han integrado mucho en la cultura popular y eso lo hace también como decíais antes muy tierna y muy entrañable aquí no hay necesidad de plantearse historias que vayan más allá de eso los buenos son muy buenos el malo es un cabrón tú quieres que Marty se salve quieres que todo salga bien y además hace cierra el círculo al final de la película acabando en el mismo sitio donde empieza antes de la última escena entiéndase en ese parking con ese DeLorean con ese momento en el que Doc Brown tiene funesto final al principio final feliz al final por tanto igual que la propia película en un sentido más literal redonda total y absolutamente y además lo hacía muy bien porque nos planteaba rápidamente ese camino hacia el regreso al futuro 2 imaginamos que no planteado en el momento en el momento de rodar la película pero lo dejaron ahí y luego Resident Evil 2 cogería todo eso y lo llevaría también a la pantalla de una forma magistral Doc no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora ¿carreteras? ¿a dónde vamos? lo necesitamos carreteras por tanto sin fisuras más que las propias que evidentemente se derivan de cualquier película de viajes en el tiempo guión redondo actuaciones redondas en fin como diceis Dan una narrativa de una manera de contar las cosas que son una auténtica delicia por eso es un mito del cine no se tenía en cuenta la segunda y la tercera pero como bien dices deja un final abiertísimo que si tenía un poquito de éxito pues seguramente harían la segunda pero tuvo un éxito brutal con lo cual ya la segunda y la tercera se hicieron directamente y hablabas de Biff Tannen que es el malo pero es que también es súper achuchable porque es un cabrón y es malo y todo lo que tú quieras pero Thomas Wilson hace un personaje que al final pues también le tomas cariño porque es pues es patético el tío y como todo es en fin todo es de color de rosa en esta puñetera película pues todo te parece cojonudo y el malo también y pues eso pues un elenco para mí perfecto y gracias también evidentemente lo remarcamos hasta la saciedad en la sala de la guerra de las galaxias pero aquí tenemos un Alan Silvestri que nos da unos temazos que también son leyenda del cine absolutamente y respecto a esto que decíamos de que no habría un planteamiento por supuesto de hacer una trilogía yo tengo la sensación de que cuando haces una película así igual que cuando haces un disco que acaba siendo absolutamente mítico tiene que haber una cierta sensación en el set de rodaje a la hora de montar cuando ves el montaje final hostia no sabes cómo va a funcionar a nivel de público porque bueno mira eso al final o a nivel de crítica pero tienes que tener la sensación Spielberg que estaba por ahí metido también Robert Zemeckis yo creo que se tenían que oler que eso iba a ser un pepinazo tenían que olerselo seguro seguro pues seguramente sí a ver el señor Steven Spielberg no produce cualquier cosa pero en fin alguna cagada había habido por ahí y me parece que de hecho con Bob Gale y Robert Zemeckis porque fueron guionistas de 1941 la cosa en aquella película no acaba de salir bien aunque a mí me gustó muchísimo pero bueno siempre te arriesgas y más con una película de alto presupuesto como esta pero afortunadamente todo se convirtió en un icono hasta el traje de Marty McFly se convirtió en un icono con lo cual una película absolutamente redonda una película de estas que yo estoy tranquilo porque me da la sensación de que jamás tendrán remake jamás nadie tendrá los huevazos de intentar un remake de esta película porque además hoy en día todavía funciona exacto el propio Robert Zemeckis ha dicho en muchas ocasiones que él espera que no se haga ningún reboot ningún remake que dejen la trilogía como está que no la toquen mucho y estamos de acuerdo sin duda incluso no digo que esté a la altura porque tampoco fue una trilogía fue una película sola incluso Jumanji que parecía un producto cerradito empaquetadito todo bien perfecto bueno hay quien se ha atrevido a darle una vuelta de tuerca por favor regresa al futuro que no nos lo toquen que lo dejen como está como dice Isan es que funciona perfecto en el 2021 igual que en el año 85 así que no hay necesidad es auténticamente maravillosa carismática icónica y redonda y me parece que no hay nada más que decir pues no hay nada más que decir la dejamos aquí en la primera película de la saga la primera piedra de este regreso al futuro que nos ha llevado al futuro que nos llevará al pasado que nos llevará al futuro y que nos llevará todavía después más al pasado y finalmente nos llevará a un directo para hablar de todas ellas pero lo dejamos aquí regreso al futuro con Michael J. Fox con Christopher Joy con Robert Demekis como director volveremos con la segunda con Danny Ruiz y Samba Jess en la Guardia del Titán